Continuamos con más información y como se lo habíamos anunciado, el padre Mario Orantes se presentó al juzgado de ejecución penal para firmar su libertad, acompañado de su abogado, quien indicó que podría estar saliendo del centro carcelario hoy a la medianoche. A ocho días que la sala tercera concedió la libertad del padre Mario Leonel Orantes Nájera, se presentó al juzgado de ejecución penal para firmar la notificación que le da su libertad definitiva. El sacerdote indicó que la iglesia debe decidir si dirige una parroquia a cuál será su labor. Yo estoy celebrando misa, como siempre, todos los días jueves y domingos en el preventivo y además la comunidad ha crecido mucho, hemos tenido confirmaciones, matrimonios, primeras comuniones, ha llegado el señor Núcio a hacer las confirmaciones. El religioso ha pasado estos últimos 12 años en la cárcel, tiempo en el que ha seguido ejerciendo el sacerdocio. Ahorita todavía no hay nada todavía establecido, primero salir y después ya vamos paso a paso. Esta fue la cuarta vez que intentaba la redención de la pena, que fue otorgada el jueves pasado por su buena conducta y el trabajo social realizado en el centro preventivo de la zona 18. Fue sentenciado a 20 años de prisión por ejecución extrajudicial en grado de complicidad por el asesinato del obispo Juan Gerardi cometido el 26 de abril de 1998. El padre Orantes comentó respecto a su labor en el preventivo. Y espero en Dios, yo creo que la gente necesita mucha ayuda, la respuesta dentro del preventivo ha sido muy positiva y creo que lo que nosotros como sociedad tenemos que esperar siempre y tener esa intencionalidad de la rehabilitación de las personas, todos somos seres humanos. Su abogado defensor Francisco Gallardo indicó que espera que hoy a la medianoche el sacerdote salga del centro carcelario. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez.